¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Vic, esto es Vic Hates The World y les tengo noticias. Así es, como vieron en la miniatura de este video, me largo. Estoy planando hacer un viaje por 5 estados de México, entre los que se encuentran Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, por último Morelos y ya para regresar aquí a la Ciudad de México. Este viaje no lo hago yo solo, voy con otros familiares que les voy a platicar que salió todo de momento. El viaje en sí ya lo tenía planeado hace algún tiempo, no lo había aterrizado todavía porque solamente estaba en la cabeza de algunas cosas que quería hacer. Pues resulta que hace unos días estaba con estos familiares aquí en la casa, estábamos platicando, compartiendo el tiempo, salió la propuesta de repente y todos dijeron que sí. Así es que pues tuvimos 2-3 días para organizar cosas, maletas, itinerarios tal vez que no están al 100% porque no queremos seguir una ruta exacta, no queremos ir de un punto A a un punto B, o sea queremos ir visitando algunas cosas más lo que nos salga en el camino. Así es que este video es para comentarles esto, para platicarles cómo va a estar el recorrido, para mostrarles los lugares que vamos a visitar y pues para informarles que no voy a subir video durante 2 o 3 semanas. El viaje en sí tenemos calculado que durará 10-15 días, tal vez un poquito más. No lo sabemos, no tenemos una fecha exacta de regreso, pero pues va a estar muy interesante. Así es que quédense para que sepan cómo va a estar todo, cómo voy a ir subiendo los videos, puesto que no me voy a llevar equipo para editar, todo lo voy a tener que hacer al llegar aquí a casa. Así es que pues estén atentos a esto porque tal vez, tal vez haga algún live en algún punto en el que estemos en ese momento, no lo sé aún. Todavía estoy preparando esto para ver de qué lugar sería el mejor para hacer un live, espero que me acompañen. Yo les estaré informando de este evento, de esta transmisión en vivo y pues esperando contar con su ayuda, con su asistencia, con su visualización en ese momento. Que estén conmigo, ya saben, chateando, compartiendo, lo que ustedes quieran. Así es que bueno, pues vamos a ver lo que les preparé ahorita para que sepan de qué se va a tratar y qué es lo que van a esperar en los siguientes días después de este viaje. Adelante. ¿Qué es lo que me voy a llevar? Un par de tripiés, otra cámara adicional, una deportiva por si se presenta para algo. Voy a grabar con este teléfono también, baterías adicionales para la cámara deportiva, audífonos, monitor, cables, etc. Otros micrófonos de repuesto por si el que estoy usando en este momento pues sufre algún accidente. No sabemos qué pueda pasar puesto que es un viaje digamos que de aventura. Entonces esto es lo que llevo aparte de mi ropa. Les voy a platicar que de ropa no llevo mucho. Llevo cinco playeras nada más, dos pantalones, dos shorts, dos shorts para meterme a nadar, si es necesario unos zapatos acuáticos, desodorante, cepillo de dientes y es todo. Ah, llevo cinco truzas también y tres, cuatro pares de calcetines. Es todo lo que llevo para todo el viaje de 10, 15 días del tiempo que nos llevan de correr esto. Así es que pues lo siento por los que van a ir conmigo porque se van a tener que aguantar. Este es mi equipo que voy a llevar para poder grabar algunas cosas. Quise haber llevado más pero no me fue posible por el espacio ya que vamos cinco personas, así es cinco personas en un coche con todo y maletas. Entonces pues tuve que minimizar lo más que pude tanto de ropa como de equipo. Pero bueno, ya está esto, solamente me falta echar esto a la maleta y les voy a mostrar los recorridos. Ok, estos son los principales lugares a los que llegaremos durante el viaje y en cada sitio trataremos de visitar distintos atractivos turísticos de la zona. Saldremos con rumbo al gran telescopio milimétrico. De allí continuaremos hacia Orizaba, donde conoceremos el teleférico, Paseo del Río, 500 escalones, Cascada del Elefante, los sifones, además del Museo de Cricri, entre otros lugares. Tomaremos un delicioso café en Córdoba. Después nos dirigiremos a Antón Lizardo, en donde tomaremos un tour hacia la conocida Playa del Medio. Nuestro siguiente destino, Roca Partida. Y después Catemaco, en donde nos hospedaremos en San Andrés o Santiago Tuxtla, donde uno de los lugares a visitar son las Cascadas del Salto de Yipantla. Terminando este recorrido, nos dirigiremos hacia Tabasco, en donde seguramente dormiremos. Para después tomar rumbo a Palenque, allí estaremos tres o cuatro días para recorrer la zona arqueológica. Cascadas Misolja, Cascadas de Agua Azul, Cascadas de Roberto Barrios, entre otros lugares. Después partiremos hacia Bonampak y la Selva Lacandona, donde planeamos pasar dos o tres noches, ya sea acampando o en hospedaje. Llegaremos a Cosingo para conocer innumerables sitios que me han recomendado y por fin llegaremos a San Cristóbal. Ya estando allí nos desplazaremos hacia Tuxla Gutiérrez, donde conoceremos el Cañón de Sumidero, cima de Las Cotorras, además de otros sitios de interés. Siguiente punto, Comintán de Domínguez. En este lugar se encuentra el cenote Chucumaltic y Cascadas de Chiplón. Después iremos a Tapachula. Allí visitaremos Río Acuatán, Parroquia San Agustín y Barra de San José. Nuestro siguiente destino, Las Playas de Chiapas. Aquí bajaremos a Barra de Cahuacán, Playa Linda, Puerto Chiapas y Barra de San Simón. Nos seguiremos toda la franja costera hasta Oaxaca, parando en Salina Cruz, pasando por Crucecita, Huatulco, Mazunte, Puerto Escondido, Cicatela, hasta el Parque Nacional Lagunas de Chacagua. Tomaremos rumbo a Oaxaca Centro, para recorrer sus calles y poblados cercanos. Un lugar que queremos conocer es Hierbelagua, más algunos otros lugares que nos recomienden en el camino. Ya de regreso hablaremos en dirección a Morelos, pasando por Asunción Nochislán, Guajapan de León e Izúcar de Matamoros, donde seguramente dormiremos. Después iremos hacia Las Estacas, donde acamparemos y pasaremos la última parte del viaje. Comeremos de cine en Llecapixla, iremos a Tepoztlán y por fin el último tramo hacia la Ciudad de México, dando por terminado un viaje de al menos 15 días, sin reservaciones ni tiempos planeados, solo por la aventura de recorrer parte de nuestro país. Pues a grandes rasgos este va a ser nuestro viaje. Estoy muy emocionado porque no sé cómo vayan a resultar algunas cosas. Son demasiados lugares los que queremos visitar, no sé si nos alcanza el tiempo, porque pues hay muchas cosas que hacer aquí en casa todavía. Entonces es un tiempo que nos dimos, pero no es exacto. Entonces puede ser como les comento, 10, 15 o 20 días. Ojalá me puedan acompañar en los siguientes videos que voy a subir de todos estos sitios que estoy por visitar. O sea, esperando que les gusten, trataré de hacer el mejor trabajo posible en cuanto a tomas, en cuanto a descripciones, en cuanto a recomendaciones de lugares que puedan ir ustedes. Ya sea que vayan en plan de viajero para acampar, para disfrutar de los lugares sin gastar tanto. Así es que hasta aquí vamos a dejar este video porque estoy a unas horas de partir. Me faltan todavía guardar algunas cosas y acomodar el equipaje en el auto. Pues muchas gracias por esto, nos vemos por aquí pronto. Recuerden estar atentos al canal a lo que estaré subiendo. Si hay algún live también les informaré en un video muy corto de momento para que sepan en qué fecha y el horario en el que se hará. Pues muchas gracias por todo, gracias por acompañarme, por ver mi video. Recuerden suscribirse a mi canal y pincharle a la campanita para que no se pierdan los videos que estaré subiendo de estos sitios. Y por aquí nos vemos al regreso, cuídense mucho y que estén bien. Hasta luego. Gracias.